Buena madera Y este chaval lo lleva a buena escuela Los consejos de su padre Lo hacen ver pintar pa' grande Igual que el viejo es sencillo Y el consejado siempre desde niño No se revuelve Porque este platillo seco se aparte Yo siempre se da la mano El problema nunca ando Me la llevo muy tranquilo Y con mis padres muy agradecido Un 5-0 potente Y él es gente con la gente No se lleva el mal ambiente Y si anda alegre toma de repente Mis amistades Con lo que puedo yo voy a ayudarles El gordo es mi buen amigo Compadre en ello lo estimo Y mi primo Manuelito Por un ladito siempre anda conmigo Hoy hay festejo Hoy hay festejo Cuando yo tomo mi mente de espejo Nos vemos en la oficina Una festeada tranquila Solo quiero a mis amigos No tomo gusto con desconocidos Voy a seguir festejando Para mi madre un abrazo Y a mi un favor le pido Páseme un bote Y repita el corrido Ay, quedamos con ese cordillazo de la FN Bueno, no, que no por ahí Muchas gracias, gracias a todos los corridos Sonido Sonido